Mr. Young, anda... Es el mal lomo. Es el mal lomo. Esa es la palabra ya. Esa es la palabra del antiguo, tío. El lomo. Ya no hay esos lomos, ya no hay. No, no, no. He visto... El Capitanos es un lomo también, ¿eh? El Capitanos. El Capitanos se voy a cubrir con él. 2 capitanos tenemos. No, 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 No. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! 762 en el rayon número 762. Ok, hasta aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!